El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez está solapando la apropiación de espacios públicos en la Colonia 2 de Febrero, lo cual fue denunciado por el Comité de Participación Ciudadana, porque incluso están cobrando por su uso. Son dos los espacios que están apropiados. El primero de ellos es la cancha, un espacio de uso común, pero que ahora para usarlo hay que pagar una cuota, lo cual comprueban con recibos que han emitido. Ahorita hay un grupo de personas que quiere empezar a hacer torneos, pero esos torneos nuevamente se quiere o están empezando a cobrar. Entonces nosotros sí estamos en desacuerdo de esa parte. ¿Por qué? Porque aquí el municipio es quien le pertenece a esos espacios públicos. Entonces ahorita se está prácticamente esos espacios para los jóvenes, para que hagan un deporte sano. La representante del Comité de Participación Ciudadana denunció que en la Colonia existe otro comité protocolizado por la Agencia Municipal y la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, que son quienes están permitiendo el cubro en las canchas. No vemos esa necesidad de cobrar. Finalmente nosotros solicitamos a municipio esos arreglos, pero si vamos más atrás nosotros pagamos impuestos. Entonces de los mismos impuestos ellos de alguna u otra manera nos tienen que hacer caso a nuestras solicitudes. Las canchas de la colonia no es lo único que ocurre en la 2 de febrero, porque además lamentaron que el comité que respalda el ayuntamiento ha invadido áreas verdes del arroyo San Roque, donde hay hasta una lancha. Ahora sí ya tiene de años que nosotros tenemos un espacio de áreas verdes por toda la prolongación campeche. Está el río San Roque, pero ahí hemos visto que hay gallineros, lanchas, montones de tierra, algunos carros estacionados, pero al parecer, bueno, por todo lo que nos indican es de que el anterior comité ha estado dando permisos para que pasara eso. Solicitaron que haya intervención imparcial de parte de las autoridades, que no exista privilegios por un grupo u otro y que los espacios públicos sean respetados. Ahora sí, estas instancias, agencia municipal, desarrollo social, que son de los que competen para realizar, en este caso, los comités de barrios. Entonces, creemos que son ellos quienes deben de respetar las decisiones de los colonos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.